Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo seguramente tienes algún teléfono x de alguna marca y presumes de que la cámara tenga una gran cantidad de megapíxeles y que saca unas estupendas fotos posiblemente sea cierto pero déjame decirte que porque la cámara de tu celular tenga más megapíxeles no significa que saque mejores fotos cada vez que apple samsung o cualquier otra marca lanza un nuevo teléfono los usuarios se fijan en la pantalla la batería y sobre todo en la cámara si eres una chica que está viendo este vídeo seguramente es lo primero que te fijas en un teléfono para que tus selfies salgan lo mejor posible por ejemplo el último modelo del iphone 11 lleva un objetivo de 12 megapíxeles y el nuevo teléfono revolucionario de xiaomi tiene una cámara de 108 megapíxeles el mate 30 pro tiene un sistema de cuatro cámaras una cine cámara de 40 megapíxeles una super sensing cámara de 40 megapíxeles un teleobjetivo de 8 megapíxeles y un sensor de profundidad en 3d pero para qué tantos megapíxeles el doctor roger clark del servicio geológico de eeuu ha calculado que el ojo captura un equivalente a 576 megapíxeles suena increíble verdad pero en cuanto a las cámaras lo cierto es que la creencia de que más megapíxeles nos dará una foto de mayor calidad es falsa muchos consumidores seguían por el número porque en definitiva 5 megapíxeles simplemente no suena tan bien como los ya populares 48 megapíxeles incluso aunque la cámara de 5 megapíxeles produzca mejores fotos y con esa misma lógica si 48 megapíxeles es bueno 108 tiene que ser aún mejor si en algún momento tuviste en tus manos algún teléfono chino de marca desconocida y sobre todo las copias de los originales te habrás dado cuenta que esto no siempre es así y terminas decepcionándote para explicar esto bien tenemos de tener en cuenta que las cifras de megapíxeles hace referencia a la resolución de la cámara la resolución afecta al tamaño de la imagen pero es independiente de la calidad que ésta pueda tener con esto tenemos una idea de cuánto podemos ampliar una imagen sin que se pierda nitidez o sea si quieres imprimir una foto en tamaño a4 con un teléfono de gama baja y una cámara de 12 megapíxeles será suficiente pero si tu intención es tenerlo en un formato grande como un a2 entonces si deberías tener en cuenta el número de megapíxeles pero la mayoría de fotos tomadas con un teléfono van a acabar en las redes sociales compartidas por whatsapp o subidas a una página web en este caso se necesita fotos ligeras para que se puedan cargar rápido y en este aspecto ya no entre el juego la cantidad de megapíxeles sino el sensor de fotos de tu cámara el tamaño del sensor de imagen es importante y en general cuanto más grande es el sensor más grandes son sus píxeles y cuantos más grandes son los píxeles más luz pueden recoger y cuanta más luz pueda captar mejor será la imagen esto es un resumen de la revista científica scientific american pero ahora viene la pregunta cómo sabemos qué sensor es mejor bueno normalmente el fabricante de los celulares especifican cuál es el tamaño del sensor en las cámaras pero a menudo lo hacen con una cifra un poco intuitiva para los consumidores medios o los pocos conocedores en este aspecto si te pongo en pantalla estos números quizás no comprendas qué significan en realidad estos números son una división pero lo que tienes que saber es que cuanto menor sea el divisor más grande es el sensor y mejor y en este ejemplo el sensor del samsung es ligeramente mejor que el de apple pero otro punto importante para que nuestras fotos salgan como deseemos es la apertura del diafragma con la que se consigue que llegue más luz al sensor el funcionamiento de una cámara fotográfica es muy similar a la de nuestros ojos el iris del ojo sería el equivalente a la apertura del diafragma en las cámaras cuando compres un teléfono tienes que fijarte en este número 1.5 o 1.8 un número bajo como un 1.5 corresponde a una mayor apertura de diafragma por lo que deja pasar más luz mientras que un valor más alto como un 2.4 o un 2.8 cierra la abertura de entrada de luz que llega hasta el sensor y por ende las fotos salen un poco oscuras si eres de los que gustan tomar fotos de noche una apertura de 1.5 o 1.8 te funcionará mucho mejor ahora que ya sabes esto no subestimarás a aquellos teléfonos que pensabas que por la cantidad de megapíxeles no era buen teléfono espero que este vídeo te haya sido muy útil puedes comentar este vídeo para saber con qué teléfono haces tus mejores fotos puedes compartirlo también y suscribirte al canal para más vídeos que tengas un excelente día hasta la próxima chau